¿Será que hay alguna mujer que nos deje un beso que nos dure hasta el lunes? Déjame un beso que me dure hasta el lunes O te quedas un ratito más que nos hacemos bailando tan solo Hasta el amanecer Yo siento que tu timidez me dice Que quieres pasar la noche bailando Sorriendo tan chavo, parecemos enamorados Llegó el final de la noche que no hay que seguir Déjame un beso que me dure hasta el lunes O te quedas un ratito más que nos hacemos bailando tan solo Hasta el amanecer Déjame un beso que me dure hasta el lunes O te quedas un ratito más que nos hacemos bailando tan solo Hasta el amanecer Yo siento que tu timidez me dice Por eso antes es para ti Le damos un besito que vas a sentir O te quedas un ratito más que nos hacemos bailando tan solo Hasta el amanecer Pasa el amanecer Déjame un beso que me dure hasta el lunes O te quedas un ratito más que nos hacemos bailando tan solo Hasta el amanecer O te quedas un ratito más que nos hacemos bailando tan solo ¡Latore,imize nuestro gole! Se vino la amigo, se vino la nam laude, se vino la ramada. ¡Lerve, que el el executive! ¡Lave, regalo! ¡Lave, regalo, regalo! Lave, regalo. ¡Lave, regalo! ¡Lave, regalo! ¡Esta divina, gen��! ¡Al reto! ¡Si me encuentras un buey!! Yo siento que tú, Timmy, defendiste que quede pasar la noche bailando y corriendo, danzamos y parecemos enamorados. Yo siento que tú, Timmy, defendiste que quede pasar la noche bailando y corriendo. One, two, three, the one. 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 One, two, three, the one.